Bien, pero por supuesto lo que no descansa es la economía y sobre todo el que no descansa es Sergio Massa, el superministro de Economía. Nosotros estamos subtitulando allí que Massa sigue sacando conejos de la galera porque el primero de ellos estuvo relacionado con las gestiones exitosas que hizo en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales y en consecuencia va a haber nuevas pautas para el cumplimiento de las reservas por parte del Banco Central de la República Argentina. Después surgió este tema en la fiesta de la vendimia del dólar Malbec que no va a servir aparentemente solo para el vino sino para las economías regionales, eso fue lo que dijo Sergio Massa. Pero el hecho más trascendente en lo local es que parece que ya está cocinado, que está en la olla, ya simplemente hay que levantar la tapa y comenzar a meter el cucharón, el nuevo canje de deuda. Canje de deuda que en creollo significa patearla para adelante, lo más lejos posible, por supuesto, para que le caiga al próximo gobierno ese fangote que son cerca de 8 billones de pesos argentinos que es la deuda que tenemos internamente en el país. Le preguntamos a Jorge Ingaramo su opinión sobre estos tres aspectos. Bueno, yo creo que sí que Massa vino manejando bastante bien desde agosto, diríamos así hasta noviembre, la economía, haciendo lo que había que hacer, por más que no le gustara y por más que tuviera la negativa persistente del Kicillof y de toda la banda de la Cámpora. Y en noviembre apareció un problema serio que es la sequía. Es seguro. Y después ahora, en fines de febrero, la gripe aviar, bueno, si usted me pregunta por el dólar soja, yo creo que fue un éxito, lo tomaron los que tenían ganas de tomarlo, no era obligatorio, hubo una emisión monetaria, ya se absorbió esa emisión monetaria, por supuesto que hay más LELIC ahora que antes, obviamente. Seguro. Eso no es gratis. Nadie inventa dólares, nosotros no somos la Reserva Federal. Seguro. Después, bueno, el dólar en Madrid me parece una promesa que vamos a ver si la cumple, porque ya es mucho darle un dólar muy alto a todos, porque eso, primero, que tiene una consecuencia inflacionaria inevitable. Sí, y además de emisión también. Sí, además de emisión, que después hay que otra vez chuparla con la LELIC, ¿no? Y bueno, sobre el megacanje, yo creo que es una política prudente, no hay mucho más que hacer. Si usted sabe que ya no tiene 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares más de ingresos de reservas, porque la sequía se los llevó, o la gripe aviar, y si usted sabe que la recaudación de derechos de exportación de enero y febrero fue lamentable, bueno, algo tiene que inventar para patear vencimiento. Los Estados, yo siempre vuelvo a lo mismo, los Estados no pagan deuda neta. Los Estados patean el capital y tratan de tener buenas políticas increíbles para que las tasas a las cuales refinancian el capital sean cada vez más bajas. Y eso es lo que está tratando de hacer él. Es lo que está tratando de hacerlo, pero vaya a saber si no se mantiene. Sí, 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 póngale la firma, eso se lo firmo ya. Los bancos y los inversores argentinos le van a prestar los 8 billones de pesos. Imagínese poner en los balances de los bancos argentinos y de los fondos de inversión argentina poner 8 billones en default. No, no, sería el 2001 de nuevo, digamos. Le cuento a usted, mi querido Jorge, se lo cuento a la audiencia, estuve en una conversación con el importante directivo de un banco nacional, ellos están chochos con el tema. Y claro, porque tienen 80% parece ser título SER. Claro. O sea que están custodiados de la inflación, pega el salto a la inflación, bueno, todo el mundo sabe que después podemos hablar de eso. Yo ahí tengo una discrepancia con mi ex jefe sobre si los precios están adelantados o atrasados. Y 20% duales. O sea, el que quiere ir a comprar dólares o tiene miedo al salto del tipo de cambio oficial, el MULC, ese tiene la opción de tomar el 20%, ¿no? hasta el 20% que le ofrecen. Así que yo creo que no hay ninguna duda que... Bueno, se va más a Estados Unidos a festejar el éxito de YPF, YPF valía 3 dólares con 30 el año pasado. Lo que pasa es que están por arreglar un juicio que tenía 30 años. Sí, bueno, pero también... Bueno, nosotros tenía... Después, otra cosa que hizo, que nadie la destaca, los bonos de Guzmán fueron bonos basura a los 4 meses. Sí, seguro. Y con un escarbadiente, porque no tenía más que eso, con un escarbadiente, él consiguió que dejaran de ser bonos basura. Hoy el AL30 cotiza 29% de paridad, no es más bonos basura, y el Global 30 cotiza 33% de paridad. O sea, no es más bonos basura. Y los que lo compraron ganaron 11% en lo que va del año. Más que lo que se ganó en el Nasdaq, en el Dow Jones y en el... Algunas acciones argentinas también han rendido eso. Por supuesto, y mucho más. Y mucho más. Algunas han rendido 35, 40, 50% en dólares. Efectivamente. Así que, Sonso no es el pibe. O sea, más allá de... No, no, cualquier cosa podemos decir... Más allá de que a uno le guste o no le guste... Qué escurridizo que es una anguila, de eso no cae nada más bien. Exactamente. Sonso no es el pibe. O sea, el tipo acomodó... Bueno, la buena... Obviamente que otra cosa era, porque ahí sí que no hubiera habido ninguna duda, otra cosa era con 10.000 palos más de dólares... De exportaciones del campo y sin la gripe aviar y sin las consecuencias potenciales de lo de Brasil, que espero que sea un caso aislado y que no nos toque para nada a nosotros, de Bacaroca. Pero parece que es un caso aislado. O sea, obviamente. Entonces, la oposición dice, bueno, un economista de la oposición dice, bueno, esto no se debe hacer, es vil, nos tira todo el fardo a nosotros, ¿y qué va a hacer? Yo le diría que decían, inflación y deuda. Y claro, mijo, ¿qué otra cosa hay? No hay mucho más para discutir. Bueno, Macri dijo 45 mil millones. Usted está en un gobierno con una doctora que le boicotea todo lo que usted hace, con una cámpora que le boicotea todo lo que usted hace, y usted está ahí y trata de llevar el barco al puerto y le faltan 4 meses y medio para las PASO y no sé cuántos meses faltan para asumir el nuevo gobierno. Bueno, tiene que sacar conejos de la galera todo el día. No hay mucho más que... Ahora, ¿cuántos conejos le quedan? Ese es el tema. Porque esto es ilusión, es magia. Pero ahora, si patea los 8 billones, tampoco son tan conejos, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, el sistema financiero y los exportadores y el Fondo Monetario Internacional no le van a sacar la mano a masa, no le van a quitar la mano... ¿La galera? No le van a quitar la mano. ¿Por qué? Porque están con el problema del acreedor. Efectivamente. Cuando el acreedor está muy enganchado con un deudor, no tiene más remedio que aguantárselo al deudor y darle todas las posibilidades para que le pague, porque si el tipo se toma el palo y se lleva la guita y no lo ve más, bueno, el problema es de él, digamos, del acreedor, no del deudor. No solo el default de Argentina, sino el default de él. Usted tiene 18 billones de pesos de depósitos en el sistema financiero en pesos y tiene 8 billones de LELIX. Bueno, ¿es lindo eso? No, no es lindo. Sería lindo que eso esté todo prestado al sector privado, en florecientes proyectos productivos, en crecimiento de las economías regionales, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre. Y después está... Ya veo que nos están haciendo señas para que me calle la boca y me tome el palo. Y después está el tema de los precios, si están atrasados, adelantados, y la inflación. Yo no me quiero equivocar, por eso me traje el apuntecito. Mire, año contra año, me saco los lentes para ver porque yo tengo... Y al revés. Soy al revés de todo el mundo. En el último año, base monetaria, 42,2% de crecimiento nominal. Billete y moneda en poder público, 51% nominal. Tarjeta de crédito, 82% nominal. Estos tarjetas de crédito, que estamos en marzo, en diciembre, eran 56% nominal. Lo que pasa es que la gente se fue a vacaciones y tarjeteó. El M1, o sea... El circulante. La primera liquidad circulante, 66,7%. El M2, circulante, malos depósitos en el sistema financiero, de alta rotación. 79,9%. Y todos los economistas diciendo que la inflación va a ser 119. ¿Están adelantados los precios o están atrasados? Están atrasados. ¿Los precios están atrasados? Los precios están adelantados, perdón. Adelantados, claro. Están adelantados porque no hay justificación. ¿Y por qué pasó eso? Porque el tincho Guzmán, antes de irse, dejó una inflación mensual del 7 y pico por ciento y eso se... El sistema lo tomó como normal y lo sigue, ¿no? Pero fíjese los muchachos de la carne, mis amigos carniceros, ¿no? Tenemos muchos amigos comunes en el sector carnicero. El año pasado, 119% de crecimiento. Dijeron, bueno... Este año, 56... Perdón, el anteaño. Este año pasado, 56. Está atrasado el precio de la carne. Sí, pibe, pero tuviste un montón de crecimiento antes que te compensó perfectamente esto. Había un colchón. Exactamente. Entonces, la... O sea, ¿puede más a conseguir el 3 o el 4% de inflación? Bueno, veremos. Veremos. Tuvo que parar los ajustes tarifarios. ¿Por qué? Porque el tincho no consiguió que la doctora le aprobara en abril del año pasado los ajustes tarifarios que están pendientes desde abril del 18, del 19 con Macri, para que Macri ganara las elecciones. Entonces, ahora, claro, usted tiene todas las tareas más atrasadas. Y encima le viene la seca. Le viene la seca. Tuvo una buena situación hidráulica, para decirlo de alguna manera, a fin del año pasado, y ahora tiene seca encima en los ríos que abastecen de energía hidráulica en la Argentina. Entonces, están atrasados o adelantados los precios. Para mí, están adelantados por expectativas. No hace falta que se produzca el sofocón inflacionario del nuevo gobierno, salvo que lo quieran hacer a propósito. Porque en la Argentina las cosas se licúan. Usted no es más chico que yo. ¿Se acuerda? En la Argentina hubo varias licuaciones. ¿Qué te parece? En la Argentina hay momentos en que viene la Liliana, y licúa todo, la mini-pimer, y licúa todo. Entonces, yo no creo... Por eso, si usted me dice cuál va a ser la inflación de este año, qué sé yo, no tengo la menor idea. Dígame cuánto va a ser la producción de maíz y soja, y después le contesto. Yo no estoy dentro de los catastrofistas. ¿Que creen que están hablando de la inflación de 200? De 20.000 de pérdidas, y de 119 de inflación. Yo no estoy de ese grupo. Yo creo que la cosa no va a estar fácil, va a ser muy difícil de manejar, pero esos números no se van a dar. No va a haber ni Rodrigazo, ni sofocón inflacionario. Va a haber una inflación alta, como la que estamos viendo, probablemente baje un poquito. Y bueno... Bueno, ojalá que no se equivoque. Y si me equivoco, y si llega a haber el sofocón inflacionario, ojo a los muchachos de Juntos por el Cambio, porque los quiero ver manejar eso. A cualquiera. Tampoco es tan fácil agarrar y destapar cualquier olla, a cualquier temperatura, y en cualquier momento, y con cualquier medida. Y anoche Cavallo dijo, yo estoy seguro que se van a poner de acuerdo, a la larga se van a poner de acuerdo. Tengo mis dudas.